En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de la creación de una impresionante variedad de robots con patas, abarcando una diversidad de tamaños, estructuras y funciones. Inspirados en la naturaleza, estos robots imitan la locomoción animal, siendo los bípedos y cuadrúpedos los más populares y representativos. Sin embargo, hay una forma de locomoción que destaca tanto en el reino animal como en la robótica, la locomoción a seis patas. En este video nos embarcaremos en un emocionante viaje para construir un robot hexápodo. Exploraremos cómo lograr su autonomía y funcionalidad con un diseño simplificado que utiliza una cantidad ridícula de actuadores para los grados de libertad teóricos que posee, demostrando que la sofisticación no siempre requiere complejidad. La premisa es bastante sencilla, utilizar el menor número de actuadores sin sacrificar la simplicidad mecánica. Para ello, el punto de partida como siempre es la investigación. Lo cierto es que ideas no faltan, y aún más en temas tan populares como la movilidad en robótica. Los robots hexápodos, inspirados en la extraordinaria estabilidad y eficiencia de los insectos, varían desde sistemas simples con un solo motor, hasta plataformas avanzadas con más de 18 octobores. La pregunta es, ¿cuál de esas ideas se adapta mejor a lo que busco? Lo primero es definir la carga que deben soportar las patas, no solo para sostener el propio peso del robot, sino también para transportar alguna carga adicional. En este sentido, me he decidido utilizar en primera instancia un powerbank como fuente de alimentación, por lo que un robot pequeño no será. En cuanto a los actuadores, me decanto por los servos MG90, ya que vienen mejor a comparación que los SG90, por un mayor torque, aunque no descarto que estos últimos tengan también un buen desenvolvimiento. ¿Pero cuántos servos utilizar? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tal vez tres o cuatro? Con un solo servo, se sacrifica la capacidad de cambiar de dirección. Con dos servos, el robot se asemeja más a un cuadrúpedo que a un hexápodo. Con tres servos, el panorama comienza a ser más atractivo. Y con cuatro, aunque volvemos a un sistema más cuadrúpedo, se simplifica considerablemente. Esto no quiere decir que no se pueda crear un hexápodo totalmente funcional y direccionable con dos, tres y cuatro servos, o incluso con un solo motor, lo cual podría ser el tema de otro video. Me animo por el diseño con tres servos, ya que su complejidad es baja y tiene capacidad de rotar en ambas direcciones. Lo interesante es que Pololu incluso realizó un tutorial con instrucciones detalladas de cómo ensamblar un robot de este tipo. Lo cierto es que no estaré solo en este viaje. Empiezo diseñando un modelo sencillo en Tinkercad, con la intención de albergar cómodamente los componentes. Después de finalizar el corte, procedo a quitar las etiquetas de los servos y a pegarlos en la disposición que se muestra en pantalla. El eje de uno apuntando hacia la derecha, el siguiente a la izquierda, y para finalizar, el tercero a la derecha. Con el conjunto pegado, lo coloco en su base de ABS, con la ayuda de cianocrilato, obteniendo el siguiente resultado. Con la ayuda de alambre de calibre 12, doy forma empírica a las patas para cada servo, dos para cada uno. Fue ocasión de probar y ajustar. En algunos momentos me quedé sin alambre y tuve que empezar de nuevo. Al finalizar, uno las patas a los cuernos de los servos en la parte inferior, utilizando abundante cianocrilato para formar una estructura que soporte y envuelva los cuernos de los servos. No estaría mal reforzar con acerrín o hilo inicialmente para darles más rigidez. Yo opté por envolverlos con silicona líquida y posteriormente con silicona caliente, ya que noté que después de algunas pruebas de estabilidad, las patas se despegaban. Tenemos las patas del lado derecho, del lado izquierdo y de la parte central. En este tramo tenemos 9,5 cm, luego le siguen 5, luego 3 cm, luego 3 cm, luego 4,5 cm y para finalizar con 6 cm. En la parte central tenemos 7 cm, 2,5 cm y 3 cm. Lo mismo se cumple para el otro tramo, viendo esta parte como el eje de simetría. Ya que tenemos construido el hexápodo, es hora de ponerlo en movimiento. Un método de caminar hacia adelante se llama marcha o gait y los animales o robots con muchos grados de libertad tienen una variedad de marchas disponibles. Los seres humanos pueden caminar, correr, saltar o brincar. Los caballos pueden caminar, trotar, galopar y así sucesivamente. El hexápodo que hemos construido es tan simple que solo tiene una marcha posible para avanzar, la llamada marcha trípode. En la marcha trípode, el hexápodo mantiene tres patas en contacto con el suelo en todo momento. Las patas delanteras y traseras de un lado y la pata del medio del otro lado. El ángulo del cervo central determina qué lado está arriba y cuál está abajo. El movimiento hacia adelante se consigue empujando esas patas hacia atrás contra el suelo, mientras las otras tres avanzan por el aire. Luego, el hexápodo desplaza su peso hacia los otros tres pies y repite el movimiento. Algo similar ocurre al desplazarse hacia la derecha o izquierda. Con la ayuda de un sencillo setup con conexiones a un RF enano y a un simple sketch procedí a probar los movimientos secuenciales. Primero, tres veces hacia la izquierda con la siguiente secuencia. Luego, tres veces hacia la derecha con otra secuencia. Y para finalizar, tres veces hacia adelante. En todas las pruebas, el ángulo de partida es 90 grados y a partir de allí, sumo o resto posiciones angulares. Para esta prueba, utilicé un valor de más o menos 20 grados. Por ejemplo, en marcha hacia la derecha. Primero, las patas del medio se mueven a 70 grados, tocando el suelo con la pata del lado izquierdo y las patas del cervo del lado derecho, que también se encuentran a 70 grados. Simultáneamente, las patas del cervo del lado izquierdo están a 110 grados. Después de un corto delay, el cervo del medio adopta una posición de 110 grados. Esto provoca que ahora las patas que se encuentran en el aire sean las del cervo del lado derecho, mientras que las que tocan el suelo son las del cervo del lado izquierdo. El sketch también hace referencia a la posición de stop, que es la posición base desde la cual parten los movimientos descritos anteriormente. Esta posición se tuvo en cuenta antes de colocar los cuernos de los cervos en sus posiciones atornilladas. Es intuitivo pensar que los cervos pueden rotar en sentido horario o antehorario desde una posición determinada, y es mejor que esta posición sea la mitad de su recorrido para permitir un movimiento equilibrado en ambas direcciones. Sin duda, la locomoción es curiosa, lo que me anima a probarlo en un terreno accidentado. Mi pronóstico es que no se moverá muy bien, pero probaremos y compararemos su desplazamiento con un vehículo de dos ruedas. Nos resta añadir la parte de autonomía. Para ello, con la ayuda de los sensores HCSR04, se determinará la distancia de separación con los objetos cercanos y así determinar la dirección del vehículo. Como en este modelo el sensor no girará, serán necesarios tres sensores, uno para el frente, otro para la derecha y otro para la izquierda. Esto permitirá que el robot se desplace autónomamente por el entorno, o mejor dicho, evite obstáculos. El circuito final del proyecto quedará de la siguiente manera. Tres servos como actuadores, tres sensores de ultrasonido y un arduino nano. Al conectar todo, incluso la batería, obtenemos el siguiente resultado. Tenemos los tres sensores ubicados, lado derecho, izquierdo y el del medio. Tenemos la batería con el boost a 5 volts para alimentar todo el circuito. Al código preexistente añadimos la lectura de los sensores de ultrasonido, definimos y configuramos los pines a utilizar, obtenemos las distancias y las mostramos en el monitor serie para observar el comportamiento. La lectura de los sensores se realiza mediante la función get distance. Si se detecta un objeto a menos de 15 centímetros en el sensor del frente, el robot se mueve hacia la izquierda. Si se detecta a la derecha, se mueve hacia la izquierda. Si se detecta a la izquierda, se mueve hacia la derecha. Y si no hay obstáculos presentes en todos los sensores, continúa avanzando hacia adelante. Con esto terminamos de subir el código y estamos listos para las primeras pruebas de autonomía. Colocamos objetos delante de los sensores y observamos que el comportamiento es el esperado. Existen muchas áreas para mejorar en este robot, especialmente en lo que respecta al desplazamiento. Los robots con patas, aunque no se destacan por su eficiencia energética debido al gran número de actuadores, pueden lograr una mayor autonomía al reducir el número de los mismos. En este caso, al utilizar solo tres actuadores, la autonomía del robot se extiende por varios minutos. Se observa que el robot tiene dificultades para moverse con un mayor peso, por lo tanto, reducir el peso debe convertirse en una prioridad, ya que mejora su comportamiento en general. Es esencial encontrar un centro de gravedad adecuado y que sea compartido por todas las patas para evitar movimientos erráticos o que el robot permanezca estático. Esto es particularmente importante dado el tamaño de los componentes y el uso de un powerbank como fuente de energía. Al igual que los vehículos, este robot puede ser controlado remotamente. Por ejemplo, se puede emplear un joystick para dirigir el robot hacia adelante, derecha o izquierda. Desde la limitación de la marcha animal hasta la adaptabilidad a diferentes terrenos, este proyecto ha demostrado su eficacia. Y aún más importante, que la sofisticación no siempre requiere complejidad. Basado en la locomoción de insectos, el hexápodo construido es capaz de superar ciertos obstáculos y desplazarse autónomamente gracias a sus tres servos y tres sensores de ultrasonido. Aunque pequeño y sencillo, este robot ofrece un prometedor vistazo al potencial de la robótica. Gracias por acompañarme en este viaje, sin más que a despedirme. Sigan adelante y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!